¿De qué parte? Tulancingo Tulancingo Hidalgo La tierra del santo Así es Una invitación a visitarlo Una invitación a visitarlo Ya estuve allá y está muy bonito Muy buena, los guajolotes La barbacoa Por eso cuando dicen ¿Y tú qué onda? No, yo soy bien chingón Tulancingo, güey ¿De dónde? Ciudad Victoria Ciudad Victoria Ciudad Victoria Ay, que voy a ir a Ciudad Victoria, eh Cocinan bien, mía Cocinan bien Sí, bastante bien ¿De dónde? De Álamo Álamo, Álamo Tuxpan Tuxpan ¿Vienes de tan lejos, cabrón? Sí, ya estamos ¿De dónde? De Catepec De Catepec No me digas Puta madre Yo pegadito allá en Cuacarco No, ya estamos Pero ya estoy tuspeño ahora Ah, ya Somos de Catepec ¿De Catepum? Ya te lo sabes, mami Ah, sí Y de San Carlos y Laredo Somos vecinos de Tulpetlac ¿De Tulpetlac? Eso, chingón Que haya sido Mija el Cristo Ah, sí, chingón ¿De dónde? ¿De dónde? Yo estoy De Estado de México ¿Qué parte del Estado de México? De Catepec ¿De Catepec? De Catepec, Estado de México De Catepec De Catepec Esa De Catepec, dicen ¿De dónde? De aquí ¿De tan lejos vienen? Locales, locales Híjole